Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video con Viajes Urbano y ahora estamos aquí en el Río Santa Fe es todo incluido y pues vamos a comenzar las instalaciones de este gran hotel en Los Cabos El hotel está ubicado en Camino Viejo a San José aquí les pongo la dirección viajeros, está aproximadamente a unos 10-15 minutos de la Marina de Los Cabos San Lucas en auto y del aeropuerto de Los Cabos está a unos 40 minutos aproximadamente El hotel cuenta con 1190 habitaciones y suites, distribuidas en 11 edificios de 5 pisos A la llegada el personal de seguridad nos preguntó a que hotel íbamos, ya que aquí hay 3 ríos el primero es el Río Santa Fe el segundo el Río Palas Cabo San Lucas y el tercero Río Palas Baja California que es solo para adultos el más económico es el Río Santa Fe que es donde nos vamos a hospedar después sigue el Palas y por último el Río Baja California que es más reciente y es solo para adultos cada hotel tiene su estacionamiento que es sin costo alguno el entrada está el Concierge que bueno el Concierge es para alguna información que el huésped tenga sobre algunos lugares turísticos o algún servicio del hotel recuerden viajeros que con viaje romano pueden cotizar estos tres hoteles de la familia Río el check in aquí es a las 4 de la tarde y el check out a las 11 nosotros llegamos aproximadamente como a las 2 de la tarde y aún no tenían nuestra habitación así que pudimos usar las instalaciones pero la habitación si nos la dieron como a las 4 de la tarde el costo de la habitación fueron 5.500 pesos 3 días 2 noches por 2 personas en la habitación vista al jardín o interior también hay vista al mar pero este es un poquito más elevado el costo aproximadamente está entre 2 a 3 mil pesos la diferencia de vista al jardín a la llegada el recepcionista te pide llenar un documento que solamente piden nombres de los huéspedes y correo electrónico también algo muy importante es que deben de descargar la aplicación Río Online App que aquí están todos los horarios, los programas de los restaurantes a qué horas va a haber las cenas, qué restaurantes van a estar abiertos qué va a haber de espectáculo es muy importante que los descarguen al terminar te dan tu pulsera color rojo para identificar que estás hospedada en el hotel Río Santa Fe ya que en los otros hoteles dan otro color diferente aquí también algo muy importante viajeros es que no pueden entrar a los otros dos hoteles no pueden usar las instalaciones ni alimentos ni bebidas solamente en el Río Santa Fe a mí la verdad viajeros me encantó el recepción está muy muy bonito el lobby está muy amplio hay muchos lugares para poder sentarse muchas esculturas la verdad está muy muy bonito el lobby terminando el lobby a mano izquierda está el Sport Bar que es uno de los bares que aquí ponen puro deportes y saliendo del lobby el primer restaurante es el Baja California como nosotros les digo que llegamos a las 2 de la tarde y todavía no tenían nuestra habitación pues entramos ya a almorzar también aquí al lado del restaurante están las actividades de día a día lo que va a haber y también en la noche el entretenimiento que va a haber en el salón yo siento que es ese restaurante principal porque aquí hay desayunos, comidas y cenas y la verdad está muy muy amplio como en todos los destinos de México las medidas de sanidad la verdad están muy bien en los hoteles te miden la temperatura debes de tener cubrebocas para todo momento y te dan gel antibacterial los alimentos los alimentos son tipo buffet pero aquí ya no te puedes servir tú aquí ya en cada estación de servicio hay algún personal del hotel que ellos mismos te sirven ¿qué hay en el desayuno? en el desayuno hay fruta hay gran variedad de hot cakes huevos chilaquiles pan tostado hay birria hay pancita hay cochinita la verdad una gran variedad de platillos y la verdad la calidad es muy buena y sabe muy rico ¿qué les recomiendo almorzar viajeros? pues la verdad la birria a mí está súper deliciosa y a mis amigos les gustó mucho el menudo lo que es la pancita entonces la verdad un buen caldo de estos están muy muy deliciosos les muestro cada estación viajeros para que ustedes vean la calidad de los alimentos yo no tuve la verdad ningún pero en el desayuno almuerzo la verdad estuvo todo muy rico y saliendo fuimos a la alberca principal esperando a que nos entregaran nuestra habitación porque todavía no la tenían saliendo hay un mapa porque la verdad es muy grande el hotel son varias villas entonces es muy grande entonces para que no te pierdas pues es bueno ver el mapita ya que el hotel cuenta con 7 piscinas 6 restaurantes y 11 bares esta es la primera piscina viajeros realmente no hay nada de gente esta es la primera piscina y este se podría decir que es interna esta piscina nosotros ahorita vamos a la principal que es esta que bueno pues está a la vista del mar cuenta con dos bares que son dos piscinas pequeñas con dos bares en cada una de ellas esta piscina la verdad está muy deliciosa es la más calientita que es la primera que así como entras está a mano izquierda su piscina tiene como dos jacuzzis y sentí que esta agua era la más calientita que las demás y en medio está esta gran piscina que es la principal realmente está hermosísima está muy bonita y caminas y atrás está otra esta alberca se me hizo un poquito más fría por si ven no hay tanta gente si me metí pero si es un poquito más fría viajeros a un lado de la alberca principal está esta área de snacks que te dan hot dogs hamburguesas chuletas fruta y estas habitaciones son vista al mar estas meras que como lo dije hace ratito tienen un costo un poquito más elevado que el precio es entre 3 mil a 2 mil pesos la diferencia de las otras habitaciones estándar esas piedras rocosas que se ven a lo lejos es el arco y aquí está el otro bar viajeros y la otra alberca que cada de una están en los 12 extremos y en medio la alberca principal en esta no sé por qué no hay tanta gente como la otra pero la alberca si está un poquito más fría nada más que ahorita también me di cuenta que el bar de la alberca en una si estaban funcionando y en otra no y pues yo la verdad el primer día nos quedamos en esta alberca en la primera ya que bueno aquí si estaban dando las bebidas en la alberca y la verdad pues con la vista maravillosa está increíble pasarla aquí un rato el hotel viajeros es 100% familiar aquí pueden traer entre adultos y menores solo que esta alberca pues parecía más que nada solo de adultos yo creo por las bebidas a las 5 de la tarde fuimos por las llaves se nos pasó el tiempo entonces nos dieron nuestra habitación nos tocó un estándar vista al jardín contaba con una cama queen size cuenta también con una televisión plana con cable un mueble una pequeña mesa aire acondicionado ventilador de techo teléfono de marcado directo secadora de cabello plancha tabla de planchar dispensador de licor en un minibar internet inalámbrico caja de seguridad amenidades para el baño la cama y las almohadas la verdad les pongo un 10 super cómodo el agua estaba 100% caliente la verdad muy bien el internet igual del 1 al 10 yo creo que le pongo un 9.5 porque a veces se me iba pero la verdad cuando había internet era muy rápido esta parte del minibar viajeros hay para hacerse café té hay una hielera y adentro del refri está refrescos hay aguas hay cervezas también te dan dispensador de licores viajeros pero ahorita por la pandemia no están dando viajeros solo están dando esto la verdad viajeros la habitación está muy amplia muy bonita creo que de peros pues no tengo ni una de la habitación todo estuvo muy bien muy confortable también la habitación viajeros cuenta con una pequeña terraza a nosotros como les digo nos tocó vista al jardín pero también recuerden que hay vista al mar ya en la noche fuimos a otro restaurante se llama el medano es comida mexicana y está a un ladito del restaurante baja california está a un costado del lado derecho en todos los restaurantes están haciendo las medidas de sanidad que es medirte la temperatura darte gel antibacterial y usar el cubrebocas este restaurante es a la carta donde la misma app que se descarga desde un principio está ahí el menú este restaurante pues realmente entramos porque pues era uno de los únicos abiertos a nosotros pues no nos llamó mucho la atención la comida estaba rica pero creo que podían dar un poquito más las bebidas pues igual normal y también afuera de la plaza están dando birria igual pancita la verdad se veía muy rica pero nosotros entramos al restaurante les digo viajeros la comida si es buena pero a veces siento que la calidad les puede bajar un poquito no sé por qué luego siento que bajan un poquito de calidad en algunos lugares también otra cuestión yo siento que estos hoteles normalmente son de puro extranjero entonces ahorita como por la pandemia pues no hay muchos ahorita su mercado es puro mexicano por eso también ahorita las tarifas están en promociones viajeros normalmente los hoteles riu pues si son algo caros algo elevados pero ahorita yo he tenido la oportunidad de cotizar para algunos clientes y los riu me salen en unos costos muy muy accesibles a lo que no estaban antes por qué por lo mismo de que ahorita pues su mercado que es extranjero no hay mucho pues ahorita se están yendo al mercado mexicano y por eso siento que los costos están un poquito más accesibles así que si quieren cotizar con nosotros es muy buena fecha muy buena opción en estos momentos la monumental es donde hacen los espectáculos tanto para adultos y menores aquí mismo igual pusieron el super bowl que a nosotros nos tocó ese día al día siguiente pues fuimos a ver esta área que se llama riu pari que aquí hacen la fiesta de espuma aquí solamente es para mayores desgraciadamente pues no estaba totalmente cerrado por la pandemia ahorita no están haciendo nada aquí y pues tendré que regresar viejeros para conocer cómo es aquí la fiesta pero esta es otra área viejeros también al lado de este están los toboganes también el río santa fe cuenta con toboganes para adultos y menores en esta área entran mayores de 12 años pueden subirse a los toboganes si son un poquito estrictos viajeros aquí igual no debes de tener nada de cadenas de aretes de pulseras aquí te tienes que quitar todo menos el traje de baño viajeros los toboganes no se abren diario así que en la aplicación dicen que días abren estos toboganes mide la alberca 1.43 y en esta otra están 2 metros con 10 centímetros entonces aquí pues quien sabe nadar y les gusta la adrenalina se puede subir viajeros y pues esta es la playa viajeros afuera está el hotel está enfrente del mar afuera hay vendedores aquí si pueden sacar sus bebidas tomarse sus bebidas a gusto aquí en la playita como me tocó el clima bueno viajeros yo fui en febrero y el clima me tocó rico pero si hacía bastantito aire en la tarde noche se me tocó un aire un poco fuerte el mar la verdad está fría o sea fría 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 recuerden que es temporada de ballenas las temporadas de ballenas es entre noviembre y febrero marzo aproximadamente entonces es muy buena opción para venir esas fechas pero si tráiganse una chamarrita porque suele haber aire frío y ahora fuimos a cenar al restaurante Baja California la verdad había platillos muy ricos había guisados muy ricos una gran variedad de platillos para cenar a mi la verdad sinceramente me gustó más este restaurante que el medano y como les digo viajeros el hotel cuenta con 6 restaurantes y nada más yo conocí 3 ya que por la pandemia estaban cerrados algunos que también aquí hay un restaurante de especialidad de comida japonesa que pues no la pude conocer entonces pues realmente conocí los mismos restaurantes en mi estadía en la cena la verdad hay muy buenos platillos viajeros como este que había igual antojitos mexicanos que eran tostadas gorditas quesadillas mariscos unos platillos de mariscos muy muy buenos se veían aquí también para hacer fila se está tomando un distanciamiento si ven aquí hay como unas rayitas y flechitas para que las personas se pongan en ese lugar y no pues pegarse tanto del uno al otro también también había una gran variedad de mariscos como les digo pizzas una gran variedad de pizzas pastelitos ensaladas unas deliciosas crepas yo probé las crepas y la verdad están muy ricas las crepas entonces aquí si se antojan tojos mexicanos pizza mariscos aquí hay de todo viajeros la verdad creo que si dan una gran variedad de platillos y para nada te debes de quitar el cubrebocas viajero nada más cuando comes pero cuando vas por tus alimentos no te debes de quitar los cubrebocas este es otro restaurante viajeros aquí por la tarde igual hay tipo ufet que dan pizzas papas a la francesa hay helados también algunos guisaditos y por la noche hay cortes de carne que es muy importante llegar porque si hay unas filas para poder entrar a la cena ojo estos cortes de carne no los abre en diario en la aplicación te dice los días que están abiertos este restaurante está a un lado de la alberca principal aparte de este restaurante que las noches es especialidad de cortes de carne también hay restaurante asiático italiano y mexicano a la carta que estaban cerrados entre otros servicios en el hotel hay un club de niños hay deportes terrestres hay entretenimiento en las albercas espectáculos nocturnos gimnasios solo para adultos hay habitaciones conectadas si vienen en familias grandes los parques acuáticos hay ping pong hay un sauna solo para adultos recuerden mejeros que los hoteles planes todos incluidos incluyen el desayunos comidas cenas bebidas ilimitadas con alcohol y sin alcohol y entretenimiento y también las tarifas que les doy es depende de la disponibilidad y las fechas recuerden que hay temporadas altas medias y bajas y bueno viajeros eso sería todo del video espero que les haya gustado que les sirva y recuerden cotizar con nosotros nos vemos muy pronto en otro video viajeros que les tengo más hoteles de La Paz y de Tijuana suscríbanse si les gustó el video denle like y nos vemos pronto en otro adiós